Cocinar apropiadamente es una manera efectiva para controlar la seguridad de los alimentos. El cocinar mata a la mayoría de los microorganismos que pueden provocar enfermedades. Los productos crudos de origen animal necesitan cocinarse siguiendo las temperaturas internas medidas en la parte más gruesa con un termómetro de varilla. Aves, 165 grados Fahrenheit por un segundo. Carnes molidas o en corte, 155 grados Fahrenheit por 17 segundos. Bistec, cerdo, pescado y huevos, 145 grados Fahrenheit por 15 segundos. Después que los alimentos son cocinados a la temperatura apropiada, estos necesitan manejarse con cuidado evitando el contacto con manos que no estén protegidas con guantes y o contaminación cruzada. Los alimentos cocinados nunca deben almacenarse junto o debajo de los productos de animal crudos. Los alimentos que no se han cocinado correctamente incrementan la probabilidad de enfermedades alimentarias. Por lo tanto, el establecimiento debe proporcionar la opción al consumidor de solicitar alimentos no cocinados por completo, tales como carnes raras, huevos estrellados y ostiones crudos, siempre y cuando la advertencia al consumidor sea declarado en el menú.